Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, si no me conoces soy tu amigo Pinceladas, estamos acá con noticias, había leído en los comentarios acerca de unos nerfeos que ya habían sido, no sé si publicados en algún lado Bueno gente, acá les voy a decir que eso es falso, todavía no hay nada confirmado, pero sí les puedo adelantar Y posiblemente algunas cosas van a cambiar porque están muy chetadas, todo lo que está chetado en este juego siempre recibe un balance Así que bueno, cuando tenga las noticias oficiales o algún tipo de filtración de una fuente buena, yo se las comparto Por el momento les digo que no es oficial eso que está por allí rodando, que van a nerfear Fenrir, etcétera El Community Manager volvió a compartir noticias y de verdad que estas noticias están suculentas, gente suculentas Pero antes, les quiero desear un bonito día a todos, otra vez, de verdad hoy es viernes, que la pasen bonito con su familia Fíjense, hice un videito gente del Artur con las armas nuevas, las que se llaman Bulava y la Kisten ¿Por qué lo hice? Porque ya adoré los cofres de 200 y fue muy fácil, me gané 3 armas de esas Y de verdad que yo dije, este evento está, tú sabes Bueno, si quieres ver el video y ver todos los premios que saqué en esos cofres, mañana lo publico, así que quédate atento Pero el video del Artur lo voy a dejar en el comentario fijado, ¿por qué? Porque es una opción muy buena Funciona, digo yo, o sea, no les voy a cagar cómo funciona mejor que las metralletas Si tú eres del tipo de persona que te quedas detrás de un edificio con el Artur, disparando con la metralleta Con las Teaser, con la Rupture, estas armas joden a toda esa gente Y lo matas Entonces, ese video va a estar en el comentario fijado También hay un video hablando del MK3, porque me han estado preguntando, quizás haga otro video Pero allí va a estar el video que ya hicimos Así que bueno, date una vuelta Noticias, ya salió la actualización en iOS, Android y PC Así que bueno Los de Amazon, no sé si hay gente de Amazon acá Todavía tienen que aguantarse un pelín Todos los boosters, los amplificados de velocidad, de defensa, que son activados antes de ir a batalla Ya no van a estar funcionando cuando juegas en clan, en escuadra, ¿sí? con tus amigos Así que ojito con eso Vamos a ver si eso ayuda un poquito a que el matchmaking no esté tan jodido Aunque hoy jugué Hoy jugué, por cierto Jugué con mi cuenta Con mi cuenta personal Y jugué con la gente de siempre Gente de México ¿Sí? Con la gente que siempre me topaba por allí Me topé a Purlard del clan escrotos Y de repente me metí en la cuenta youtuber y estaba jugando contra Rusia y Asia No sé qué pasó con mis cuentas Pero bueno El matchmaking ojalá que se acomode un poquito más Que sea un poquito más balanceado Pero bueno, digamos que la cosa está difícil ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Dime en los comentarios si a ti te está fallando el celular Porque aquí te tengo la respuesta Van a sacar un parche 7.2.1 La próxima semana Como yo les había dicho Yo hice un video hablando de eso Donde ustedes me dijeron el dispositivo Yo ya hice una lista Pero me asomé Hace rato me asomé al video Cuando hice la lista tenía 2.000 vistas Y ahora tiene 4.000 Así que me voy a volver a asomar Porque yo ya le pasé la lista a la gente de Pixonic Pero bueno, quizás hay un dispositivo nuevo Para poder incluirlo ¿Sí? Ojito con eso ¿Qué está online? ¿Qué está funcionando? ¿Qué vino en secreto? Porque vino algo en secreto que nadie sabía Bueno, al menos yo no sabía El mapa Factory está disponible Bueno, ya me he topado con ese mapa De verdad que ese mapa con las armas de titán tipo Vortex Es una locura Ok Lo que nadie sabía O al menos yo Quizás ustedes sí Es que ahora tenemos más velocidad En el nivel 10 11 y 12 MK1 Antes al nivel 9 Llegabas al máximo de velocidad Ahora no Ahora el 10, 11 y el 12 ¿Qué piensas tú de eso? ¿Positivo o negativo? ¿Tu robot va a tener más velocidad? ¿Qué piensas tú de eso? Déjanos en los comentarios ¿Qué piensas de ese cambio? A mí positivo Más velocidad Más competitivo Mejor Pero bueno Dame tu opinión allá abajo El tema del evento El evento cambió gente Ahora hay tres monedas distintas Una para cada cofre De 100, 150 y de 200 No sé cómo se ganan De verdad Ustedes saben que yo casi no juego Para los eventos Ya saben Yo no les caigo a COA Y no sé de verdad De verdad no sé Qué tan difícil sea Obtener las monedas Del cofre de 200 Pero sí les puedo decir Que el video de mañana Abriendo cofres Se van a quedar sorprendidos De las cosas Que me pasaron allí Así que bueno Quédate ahí atento Según esto Dice que Vamos a tener más chance De ganar cosas En el cofre De 100 y de 150 No sé si sea cierto No sé si sea verdad Mañana publico el video Ok La operación E El pase de batalla E Donde regalan el Che Las actividades Se van a estar Actualizando cada tres días Así que Si ya cumpliste la primera Tienes que esperar tres días Para que salga la siguiente Y cuando hagas esa Tres días después Sí Ojito Tres días después De ser publicada Es decir Si hoy es publicada Esperas tres días Y después se publica la otra Y así sucesivamente Ojito Comienzo Me parece bien Ahora Esto me dejó Flipando Como decía el tío Sobreloco Si te acuerdas de Sobreloco Dale like al video Ya mismo Si eres de la época De la vieja escuela Donde todos éramos amigos Dale like Al video Ya mismo Yo me acuerdo De esa época Cuando tenía contacto Con Sobreloco Y Anakin De verdad Que esa época También con Pac-Trans Y Apolo Por allí Esa época Fue bastante bonita Y va a venir Que va a venir A futuro Gente De verdad Que Esto me Me quedé flipando Me quedé Aceito Sabes En la nube Y van a fusionar Ojito Están pensando En fusionar Todas Todas las Plataformas Ios Acá van a ser Como que Una fusión Según Ya tienen eso Trabajado Pensado Bueno Yo de verdad Digo Hay demasiado La gente Demasiado La Estos días Que no estaba Mezclado Ios Y Android Yo no tuve Lag Pero ya tengo Otra vez El lag De siempre Yo quisiera Que se acomodara Ojo Es mi observación Yo quisiera Que se acomodara El lag Primero Fuese mucho Más estable El juego Para que Luego fusionen Plataformas Pero me parece Super bien Aquí dice Que van a fusionar Los dispositivos Móviles Y la PC Va a haber Una fusión Allí Van a estar Mezcladas Y bueno Eso va a ayudar A que El tiempo De espera Para encontrar Batallas Sea mucho más Corto Y va a beneficiar Muchísimo A la gente Que juega en PC Que no pueden Seleccionar Un modo De juego Si no Les toca Jugar Al azar Si Déjame Los comentarios Que piensas De eso Si te gusta O no Te gusta Jugar Contra gente De PC A mi Me gusta Me gusta Allá Hay unos clanes Bastante chetados Que me gustaría Ver que tantos Juegan Si Ok Sigamos Van a venir Oficialmente Estos drones El Chap Shooter El De verdad No dice Cuanto Cuesta Ojalá Que no Cueste Tengo un poquito De café Para que no Se me Enfuye Ojalá Que no Cueste 5000 De oro Ojalá También Van a añadir Ya Oficialmente Estas dos Armas Sónicas No veo Nada De la Havoc Quizás Se les Olvidó Mencionarla No sé Si la Havoc Ya está Metida De verdad Ando Un poco Perdido Pero De verdad Que esto De las Armas Sónicas Ustedes Me han Estado Preguntando Y ya Van a Estar Allí Disponibles Y También Algunos Pilotos Van a Estar Incluidos En En la Piscina De pilotos Que hay Actualmente Este Del Demeter Este Del Cerberus Si que Y el Del Tifo De verdad Que Este Del Tifo No es El Mejor Y Este Del Demeter Tampoco Es El Mejor Así Que Bueno Digamos Que Están Allí Van a Estar Disponibles Ahora Ya Para Finalizar Gente De verdad Les Quiero Dar Este Pedacito Que Leí No Se Los Voy A Mostrar Sino Se En Sacar Cosas Nuevas Cosas Nuevas Cosas Nuevas Y No En Acomodarlo Viejo El Lag Los Servidores Todos Los Fallos O Los Bugs Que Tienen Algunos Robots Como El Demeter Como El Lau Jun Que Todavía Tiene El Bendito Fallo Este Que Se Queda Lanzando Fuego A Veces Y Bueno De Verdad Que La Respuesta Fue Súper Sencilla Que A Veces Es Más Complicado Arreglar Esas Cosas Porque Tienen Que Ir Trabajando En Marcha Si Habían Dicho Que Ya Para Esta Fecha Íbamos A Tener Los Servidores Ya Súper Bien Etc Pero Que Eso Se Ha Estado Alargando Un Poco Más Porque Se Ha Complicado Ojalá Como Les Digo Cuando Vayan A Fusionar Las Plataformas Todo Esto Funcione Mejor Para Tener Una Mejor Experiencia De Usuario Déjame Tu Opinión Acerca De Esa Fusión De Plataforma Y Nos Vemos En Un Próximo Episodio No Se Te Olvide Dale Like Al Video Y Suscríbete Al Canal Y Visitar El Video Que Publicé Hace Rato Del Titan Arthur Con Las Vortex De Titan Y El Video De Nivel MK3 Bye Bye Bye